¿Qué es lo que se ha hecho en las primarias? Esta lista Adelante por Aragón, una lista muy plural, que tiene diversos perfiles, que además aunamos experiencia de gente que estamos en las instituciones, pero también es una candidatura que, como decimos, tiene raíz en la ciudadanía, que no es ombliguista, que incorpora otros rostros y otras voces. Creemos que no podemos poner el debate en a quién le gusta más el PSOE, porque sinceramente creo que en este caso la lista que encabeza Maru Díaz ganaría. No hemos podido ser todo lo fuerte que nos hubiera gustado y que creo que la militancia sí que quiere un Podemos fuerte frente a Lambán. Y estas cuestiones fundamentales han tenido que ver con el presupuesto de 2018. Desde Adelante por Aragón creemos que sí que se podría haber empujado más unas condiciones por las que el presidente Lambán tendría que habernos escuchado muchísimo más. Yo creo que un Podemos que no apuesta por poner las políticas del sentido común por las que llegamos a las instituciones y por las que la gente quiere que estemos allí, es un Podemos que se puede mostrar más debilitado. Yo creo que la realidad de Podemos Aragón es mostrar que existe esa pluralidad y ejercerla y pasar por allí, por representar todas las sensibilidades, pero en todo, en lo orgánico y también en los diputados y diputadas. Yo creo que la militancia de Podemos se merece que todos estemos representados y que todas las formas de pensar estén ahí. Hicimos un pacto de investidura en muy pocos días. En dos semanas hubo gobierno. Hemos aprobado presupuestos. En la época, hasta que, muy bien dices, llegó Nacho Escartina, la secretaria general, se aprobaron 15 leyes. Yo creo que nuestra actitud de pactar, de buen entendimiento, ha estado desde el principio y creo que así ha de seguir, hay que entenderse, es obvio y está claro. Gracias.